Esta es la semana UNIPE Federal, y en particular este ciclo que hemos dado en llamar La Argentina que viene. Tengo lo que les pido, si es posible, silenciarlos. O los silencio yo. Ahora sí. Bien, como les decía, en particular este ciclo que hemos dado en llamar La Argentina que viene, es un ciclo de toda la semana. En el día de hoy, como decía al inicio, contamos con la participación de Gabriel Kessler. Gabriel es doctor en Sociología, investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad de La Plata y también de la Universidad Nacional de San Martín. Y en el caso de Gabriela, es investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de 3 de febrero. La dinámica que nos vamos a dar en esta hora que tenemos de sala, es, un poquitito más, que cada uno de ellos pueda exponer durante 20 minutos y después nos podamos tomar unos 15 o 20 minutos para consultas, que las vamos a tomar por chat, por una cuestión de tiempo y de espacio. Y si no fuesen tantas y alguien quisiera hacer la pregunta usando audio-video, también podríamos hacerlo, pero solo si la cantidad de preguntas nos lo permite. Que así, bueno, les doy nuevamente la bienvenida, el agradecimiento en nombre de Adrián Caneloto, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional y de toda la universidad, por participar, a ustedes, a todas y a todos, y a Gabriel y a Gabriela en particular. No sé quién de los dos, quién arranca, si arranca Gabriela o Gabriel. Yo arranco. Adelante, Gabriela. Muy bien, bueno, les voy a, primero los saludo, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí para escucharnos, gracias a la Universidad Pedagógica y por la invitación, y en particular a su rector Adrián Caneloto. Les voy a compartir pantalla. Ahí va, a ver, no sé qué hice. A ver, un segundo, ¿eh? Ahí. Bárbaro. Perfecto, Gabriela. Ahí se ve, ¿no? Ahora quiero hacer la pantalla completa. Ahí está, ahora sí. Bueno, en esta presentación les vamos a compartir los resultados de una investigación que hicimos con Gabriel sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la estructura social de América Latina y en particular de Argentina. Estos resultados forman parte de un trabajo más amplio que realizamos sobre la estructura de América Latina durante el periodo postneoliberal. Los resultados de ese estudio fueron publicados el año pasado en dos libros. En un libro que primero salió publicado por Cambridge y luego por siglo XXI, pero como e-book. Y este año, dentro de pocos meses, esta versión en español de siglo XXI va a salir publicada también en papel. Y para esta nueva versión incorporamos un nuevo capítulo que es justamente sobre el impacto de COVID sobre la estructura social y es lo que les vamos a contar hoy. Las preguntas que nos formulamos es, bueno, primero, ¿cómo impactó la pandemia de COVID en la estructura social? ¿De qué manera las características previas de la estructura social latinoamericana condicionaron el impacto que tuvo la crisis en la región? Y finalmente, ¿en qué medidas se están perdiendo los logros sociales que nosotros desarrollamos en el libro del periodo postneoliberal? Vamos a, una aclaración es que nosotros en esta presentación nos vamos a detener en resultados para el conjunto de América Latina y para los casos, para algunos casos, vamos a centrarnos específicamente en Argentina. En general va a ser un panorama más amplio. Bueno, como saben, como es muy sabido, América Latina ha sido uno de los representantes de la crisis sanitaria. Para enero del 2021, el mes pasado, a diez meses de iniciar la pandemia, había causado 570.000 muertes en América Latina y el Caribe. Y Argentina estaba entre los países más afectados, junto con Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. La crisis sanitaria, esta crisis sanitaria ha dado también lugar a una crisis económica de gran magnitud, que ha sido, el impacto económico ha sido mayor también en la región que en otras regiones del mundo. Se calcula, datos de la CEPAL calculan que la caída del PBI para la región en 2020 ha sido del 8%, por encima del promedio mundial y de los países desarrollados. Argentina está, junto con otros países, junto con los países más afectados, en términos sanitarios, entre los países que van a tener mayor caída del PBI. Y también, junto con los países del Caribe, que por estar tan centrados en la actividad turística, también van a sufrir una caída muy fuerte de sus economías. Esta crisis sanitaria y crisis económica ha dado lugar a una crisis social importante. Y lo que nosotros vemos es que lo que se está produciendo es una erosión, lo que se ha producido es una erosión de los logros en materia social del periodo postneoliberal. Hay un deterioro del mercado laboral muy fuerte, aumentó la pobreza y la desigualdad y disminuyeron los estratos medios. En el periodo previo uno ve mejoras en todas estas dimensiones. En términos de mercado laboral, la OIT calcula que el retroceso en los principales indicadores laborales ha sido de al menos 10 años en la región. Ha habido una pérdida muy fuerte de puestos de trabajo, que entre otras cosas ha dado lugar a una caída de la tasa de ocupación de más de 10 puntos en el peor momento de la crisis. Y a esto se han sumado suspensiones, reducción en las horas de trabajo. Ahora, este impacto de la crisis sobre el mercado laboral no ha sido homogéneo. Y lo que se está viendo, no ha sido igual que todos los trabajadores, es decir, lo que se está viendo es que la crisis está agudizando las desigualdades en el mercado laboral. ¿Quiénes son los grupos más afectados? Bueno, como en todas partes del mundo, los grupos más afectados son los trabajadores de actividades no esenciales y de contacto más intensivo. Y en particular en aquellas a las que no se puede extender el teletrabajo. Algo que se ve en la región y también en particular en Argentina es que la pandemia, y lo vemos todos, la pandemia se expandió muchísimo, el teletrabajo y eso ha acelerado procesos de cambio tecnológico que ya estaban en marcha. Pero sin embargo, lo que uno ve es que en realidad las posibilidades de extender el teletrabajo en la región y en particular en Argentina son pocas. Hay estimaciones más optimistas que muestran que por las características de la estructura ocupacional del país, el teletrabajo no puede ir más allá del 31% de las ocupaciones. Y eso sin tener en cuenta cuestiones como la conectividad y la infraestructura de los hogares para poder realizar teletrabajo. Entonces, y este porcentaje es bastante menor en otros países de la región y bastante menor en Argentina que en los países desarrollados. Es un primer rasgo que hace que la crisis acá sea más fuerte, pero además otro rasgo importante es la extensión que tiene, que ha hecho que la magnitud de la crisis sea tan fuerte, es la extensión que tiene el trabajo informal en la región. A diferencia de otras crisis económicas en América Latina en la que típicamente el sector informal actúa como refugio, no se pierden trabajos y entonces la gente se genera su propio empleo en esta crisis por las particularidades, eso no pasó. Y más bien el sector informal ha sido de los más golpeados porque el sector informal tiene un predominio muy importante en estos sectores de contacto más intensivo, el trabajo informal es muy muy importante en los trabajos más intensivos y además la misma falta de contrato laboral que caracteriza al sector informal ha favorecido la pérdida de puestos de trabajo. Y ahí es donde las desigualdades se van superponiendo, porque los trabajadores del sector informal suelen además caracterizarse por su menor nivel educativo y los menores niveles de ingresos y son esos grupos los que ya eran los más desfavorecidos que son los que están siendo más perjudicados. y también las mujeres en toda América Latina y también en Argentina están siendo particularmente golpeadas por la crisis de la pandemia primero de nuevo porque tienen un predominio mayor en sectores de actividad y de tipos de ocupaciones golpeadas particularmente por la crisis y entonces se han visto muy afectadas por la pérdida de empleo pero además también se han visto afectadas porque son la inmensa mayoría del sector salud más del 70% de las trabajadoras del sector salud son mujeres entonces ahí en ese caso no es una cuestión de pérdida de empleo pero sí las mujeres están siendo en términos laborales muy afectadas en términos de estrés y de los riesgos a la salud por la crisis de pandemia en este contexto de gran deterioro laboral está aumentando la pobreza y la desigualdad la pobreza se calcula en términos de pobreza se calcula que el aumento de la pobreza está llevando a un retroceso de 15 años o sea los valores actuales de la pobreza estarían siendo pues son todas estimaciones similares a los que había en la región hace 15 años y en términos de extrema pobreza el retroceso es mucho mayor se estima que había un retroceso de 30 años aumentado también la desigualdad por esto del impacto desigual de la crisis y hay como una pregunta que todavía no está muy bien resuelta que es ¿qué está sucediendo con los grupos más privilegiados de la región? porque lo que muestran algunos estudios es que hay ciertos grupos que están siendo beneficiados y entonces más bien estaría habiendo como una recomposición dentro de los grupos de mayores ingresos en este marco los gobiernos de la región han implementado realmente una gran batería de medidas de contención social que contrasta con lo que se ve en otras regiones en desarrollo es realmente bastante amplia las medidas que se han implementado es posible en relación al tema específico de mercado de trabajo de ingresos es posible identificar como tres grandes conjuntos de medidas las dos primeras tienen que ver con el trabajo formal por un lado medidas para sostener las relaciones formales como por ejemplo el programa ATP de Argentina que son subsidios para mantener las relaciones laborales también se han implementado en muchos países políticas para ampliar lo que son los seguros de desempleo que en realidad tienen muy baja o nula cobertura en la región y finalmente hay un tercer conjunto de medidas que ha sido muy muy importante en América Latina que se han enfocado en brindar seguridad económica a los hogares de muy bajos ingresos y a la economía informal los trabajadores de la economía informal y las políticas estas han consistido sobre todo en transferencias monetarias y transferencias de alimentos estas políticas han sido muy importantes bueno por lo que decíamos por la gran extensión que tiene el sector informal y la pobreza en la región y además han sido súper generalizadas ha sido como realmente la pata más importante nos parece de políticas de ingresos y laborales en América Latina la CEPAL muestra que para fines de abril del 2020 o sea apenas iniciada la pandemia 25 de 29 países de la región ya se habían comprometido a aplicar medidas de transferencias monetarias específicamente transferencias monetarias que en cierta medida son o una ampliación o una variación de las medidas de las políticas de transferencias monetarias que ya se venían aplicando en la región durante el periodo postneoliberal y son en gran medida una marca de la política social del periodo postneoliberal lo que muestran los estudios es que estas políticas que por un lado que la existencia de esas políticas previas de transferencias viabilizaron en cierta medida que se amplíen las transferencias de ingresos también que han sido bastante bien focalizadas en los grupos de menores ingresos pero también los estudios muestran límites de estas políticas y con variaciones entre países con variaciones importantes entre países pero en términos generales hay límites en términos de los montos y de la cantidad de cuotas límites en términos de logística y de capacidad de implementación en muchísimos países ha habido en varios países de la región ha habido muchísimos problemas para implementar las políticas de transferencias y además también límites en términos de que la ayuda ha llegado poco a los sectores a los estratos de ingresos medios bajos que también se han visto muy afectados por la crisis por la crisis ¿cuánto han contribuido las políticas de contención a mitigar los defectos de la crisis? para el caso de Argentina hay un estudio elaborado en el marco de Cipec por Gabriel Gabriel Kessler junto con otras investigadoras que lo que muestra es que ahí está que sin las medidas del gobierno son estimaciones que sugieren que lo que muestran es que sin las medidas del gobierno la pobreza hubiese aumentado entre 3 y 4 puntos más durante el primer semestre del año pasado o sea que sí tuvieron un efecto en mitigar el incremento de la pobreza además lo que muestra el estudio también es que ese efecto fue mayor en el caso de los trabajadores fue mayor en los grupos más afectados en particular entre los asalariados informales también los cuentapropistas otra dimensión que ha sido de la estructura social que ha sido muy afectada por la pandemia es la de la organización social de los cuidados lo que se ve es que durante la pandemia la pandemia ha acentuado el altísimo grado de familiarización del trabajo de cuidados que ya existía en América Latina y en particular en Argentina el trabajo de cuidados hacia personas dependientes pero también el trabajo de cuidados en general que incluye las tareas del hogar en general en los países de América Latina está sobre todo a cargo de las familias y dentro de las familias de las mujeres en ese marco eso se asentó en la pandemia ya lo sabemos por los cierres de las clases presenciales por las dificultades para acceder a ayuda paga etcétera y por además la mayor ayuda que han necesitado los adultos mayores ahora bien no todos han enfrentado esta mayor carga de la misma manera y los más afectados han sido de nuevo se han acentuado desigualdades previas los más afectados han sido los hogares de menores ingresos en general con mayor carga por el mayor número de hijos y con menores condiciones de infraestructura y de recursos para poder hacer frente a las tareas de cuidado los hogares monoparentales en general encabezados por mujeres con sus hijos que tienen que afrontar la doble tarea del trabajo fuera del hogar y dentro del hogar ahora sin ningún tipo de ayuda y obviamente los hogares con adultos mayores ya sea que vivan solos o que vivan en hogares extendidos y con todo lo que implica en términos de extremar las medidas de cuidado para evitar los contagios ahora como la mayor carga de cuidados del trabajo de cuidados recae sobre las mujeres una pregunta que se han formulado muchos es en qué medida este aumento del trabajo de cuidados que están teniendo las familias se está siendo repartido de manera equitativa entre varones y mujeres o si se han agudizado las desigualdades de género en esta materia todavía no se sabe mucho hay un trabajo para Argentina que muestra que la mayor carga de cuidado está recayendo sobre las mujeres es decir que la brecha que había en términos de participación en el trabajo de cuidados se ha incrementado hay más trabajo y ese mayor trabajo están haciendo sobre todo las mujeres pero hay un estudio de Uruguay que analiza lo mismo según niveles socioeconómicos y lo que muestra es que la situación no es la misma para los distintos sectores socioeconómicos al menos en el caso de Uruguay lo que se ve es que los varones no han incrementado prácticamente nada el tiempo que dedican al trabajo de cuidado y todo el trabajo que están haciendo las mujeres pero en cambio en los sectores medios y sobre todo medios con altos niveles educativos lo que se ve es al contrario está empezando a haber un reparto más equitativo o sea que los varones están empezando a asumir trabajo que antes no hacían frente a esta crisis de los cuidados ha habido realmente muy pocas políticas públicas a pesar de que el tema como nunca antes está en la agenda pública y en gran medida gracias a cómo el tema empezó a ganar notoriedad en las décadas previas ha habido muy pocas políticas públicas y hay misiones contrapuestas acerca de qué va a pasar a futuro con esto hay autores que dicen que la mayor presencia de los varones en los hogares y lo que va a hacer es contribuir a que en un futuro se diluyan las relaciones los roles de género tradicionales va a promover una mayor participación de los varones y va a acelerar la mayor igualdad en el reparto del trabajo dentro del hogar entre varones y mujeres y hay otros autores que más bien lo que están marcando es que en esta situación que uno ve es que las mujeres están siendo particularmente afectadas por los problemas de trabajo fuera del hogar muchas están perdiendo empleos y al mismo tiempo se están viendo sobrecargadas de trabajo dentro del hogar muchos autores ven el riesgo de un retroceso en términos históricos en términos de la participación económica de las mujeres y que quizás puede ser difícil de recuperar y que muchas de las mujeres que ahora están saliendo del mercado laboral luego les cueste volver a insertarse por lo menos durante mientras dure la pandemia no van a intentar insertarse y que después les va a costar mucho hacerlo entonces en ese sentido sería un retroceso en términos de las relaciones de género visión del trabajo por género Gaby no sé si querés continuar no se te escucha nada si buenas buenas tardes estaba con que tal bueno veo muchas caras conocidas así que buenas tardes y gracias por estar aquí y voy a continuar con temas ligados a salud vivienda habitabilidad y educación y voy a compartir la pantalla para continuar gracias se ve ahí Gaby haceme así se ve la pantalla si perfecto bueno como dijo Gaby América Latina ha sido uno de los epicentros en relación de la mortalidad en el COVID-19 y sigue siéndolo en gran medida por factores que conocemos la alta concentración urbana en condiciones deficitarias países con concentración urbana como los asiáticos no necesariamente lo han sido la baja el subfinanciamiento y digamos las pocas capacidades en términos de salud y también por la informalidad laboral o la informalidad en un sentido claro que digamos que obliga a las personas a trabajar en las condiciones que sean esto ha hecho que haya algunas cuestiones que se han dado en otros lugares que se repiten en América Latina como la alta mortalidad de los adultos mayores que puede tener diferencias de 85 veces entre mayores de 60 y menores pero también hay algunas situaciones específicas en términos a la mortalidad que tienen que ver con la desigualdad en primer lugar como está citado ahí hay una mayor mortalidad de los adultos jóvenes es decir jóvenes o menores de 60 años que en los países desarrollados porque ha habido más contagios en gran medida por esta diríamos casi obligación de trabajar por carcer de ingresos pero también por mayores complicaciones por malos servicios de salud o por complicaciones de salud previa como hipertensión obesidad diabetes que la población no adulta mayor de América Latina tiene más que la de los países desarrollados en otros estudios que ya están mostrando en América Latina por ejemplo un estudio muy importante hecho en la ciudad de Santiago de Chile que es una de las más segregadas del planeta comparando en barrios altos medios y bajos que están muy diferenciados que la mortalidad en los barrios bajos es un 52% más que en los altos es decir si las condiciones fueran iguales la pandemia hubiera producido en Santiago de Chile a una ciudad bastante rica un 52% menos de muertes en los barrios más pobres y en todos los lugares donde hay estudios que no son todos sobre todo México tiene muy buenas cifras la población indígena no importa la densidad de los lugares donde viven es decir aún en zonas rurales que en población indígena tiene baja mortalidad la población indígena acumula tales desventajas tal discriminación estructural que en todos los municipios de alta concentración indígena mexicana donde tenemos estudios la mortalidad es altísima es decir hay ahí una discriminación estructural que se visualiza que se visibiliza que se hace frente al mayor riesgo de muerte frente a la pandemia y hay un estudio hecho a nivel internacional que hay países de América Latina pero que no son los únicos donde hay un temor son todas proyecciones como también dijo David no hay una un determinismo a que haya un retroceso en la tendencia constante a la disminución de la mortalidad infantil se teme que hay un retroceso en la mortalidad infantil de los años 60 y 70 y que haya por primera vez en una década que esa tendencia descendente se devuelta entonces ahí hay todo un tema muy importante y en América Latina se plantea muy fuerte el tema de los sistemas de salud subfinanciados y con barreras de acceso espere que no espere que no puedo pasar cosas que pasan ahí está no se pasa al revés perdón como que hay hay también algunos impactos en términos de salud que se van a ver a mediano plazo y eso es una cuestión que se ha tematizado bastante en la Argentina y en toda América Latina cómo se han digamos evitado cómo se han procrastinado por ser un modo controles en términos de salud porque muchos sistemas estaban cerrados etcétera hay un estudio muy importante que llevó Federico Tobar en el Fondo de Naciones Unidas de Población para América Latina y para cada país cómo hay una pérdida de los derechos sexuales y reproductivos de acceso anticonceptivo de dos o tres décadas es decir se calcula si estoy leyendo datos para América Latina un aumento de 2.200.000 embarazos en gran medida embarazos adolescentes un millón de abortos 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes de niños por la pérdida de acceso anticonceptivo sobre todo porque muchos gobiernos dejaron de comprar y también por los problemas de accesibilidad es decir que hay problemas de salud cuyo efecto vamos a ver en un tiempo relativamente breve pero a los que tenemos que estar atentos hay también situaciones particulares de poblaciones particularmente vulnerables como las cárceles de las cuales se habló en un momento y después no se supo más nada y la situación como saben en las cárceles de asignamiento de enfermedad es enorme hay también un debate sobre lo que pasó con los cuidados a personas con problemas neurológicos o problemas con tratores mentales con discapacidades y hay todo un cuestionamiento sobre lo mucho que se paga por los sistemas de salud en América Latina y si estos sistemas digamos estuvieron a la altura de la pandemia y la respuesta es no para terminar algún debate sobre Argentina a nosotros no fue mal la verdad que no fue mal en términos de muertes estamos con una tasa de mortalidad un número de muertes muy importante con tasas de mortalidad similar a otros países que no tuvieron los cuidados y no tuvieron las políticas nuestras entonces el debate digo simplemente para lanzar que uno puede decir es que los objetivos que se habían propuesto en las políticas sanitarias esto es de ampliar la capacidad instalada de unidades de tratamiento intensivas se cumplieron de hecho los sistemas de salud salvo en algunos momentos y en algunos centros no se vieron desbordados pero quizás o mejor dicho lo creen varios especialistas lo creo yo los objetivos estaban mal planteados porque el sistema no se sobrepasó pero a muertes no se evitaron entonces ahí tenemos un tema para debatir en el tiempo que nos queda ¿qué pasó con el tema de hábitat? como sabemos alrededor de un tercio de la población latinoamericana vive en zonas en villas en sentamientos en complejos habitacionales muy precarios sin embargo la mayor mortalidad en América Latina no se dio en las grandes ciudades porque tenían capacidades instaladas fuertes sino en ciudades intermedias como Guayatquil como Equitos en Perú como Manaos en Brasil que tenía una población relativamente importante y poca capacidad instalada la desigualdad de concentración de medios y de médicos como las enfermeras en las ciudades grandes favoreció de algún modo que las ciudades más grandes como San Pablo como Buenos Aires como Ciudad de México pudieran hacer frente a la pandemia hay una centralidad de la cuestión espacial en todas sus dimensiones se puso en el debate como nunca desde el espacio íntimo privado respecto al otro el espacio en el barrio el espacio en un sentido general y también aparecen todas unas cuestiones muy interesantes en términos que se planteó mucho en Argentina de relaciones intergeneracionales y espacios es decir en América Latina hay alrededor de un 40% de familias ensambladas en los sectores populares pero en una gran parte de esos sectores hay una presencia de abuelos o de adultos mayores por lo tanto esto que aparece que se contagia pero puede contagiar a un adulto mayor pone en debate la cuestión de la relación entre las generaciones y con los adultos mayores un tema que apareció central en toda América Latina fue la conectividad la conectividad dos sentidos por un lado la cercanía o la lejanía de los servicios públicos privados un banco la ayuda social etcétera que fue un tema central sobre todo en ciudades intermedias o pequeñas para los cuales las personas iban a una ciudad mayor para acceder a servicios pero también la conectividad internet internet apareció como un derecho de intermediación es decir como un derecho de intermediación para el trabajo para la escuela para el ocio que trasladó la cuestión de la conectividad a un lugar central y es interesante porque para varios expertos y expertos del tema no cualquier conectividad es suficiente la conectividad implica internet de alta velocidad y la existencia de dispositivos suficientes para que en un hogar se pueda teletrabajar y educarse al mismo tiempo entonces hay como una redefinición y una tematización de la conectividad y sin duda pasa a ser un derecho central en América Latina como podemos imaginar la diferencia de conectividad entre los hogares de 25 es 81% tiene internet de alta velocidad versus 38% en los hogares más pobres y esto es mucho más bajo en algunos países de la región entonces claramente sin un internet con acceso digamos lo más universal posible ninguno de los derechos de educación o de teletrabajo son posibles además que como bien decía Gabriela no todos los trabajos pueden ser teletrabajados hay una revisión la que estamos viendo ahora de las prácticas urbanas ahora empieza viendo la pandemia una de las cuestiones más difíciles como ¿cómo resolvemos los temas de transporte? ¿cómo resolvemos el tema de los espacios? que por supuesto lo que estamos viviendo los docentes en términos de las escuelas es el problema que se está planteando en toda América Latina y hay una pregunta que quizás quizás sin caer en optimismo pero también aprovechando las oportunidades de la crisis si no es una oportunidad para repensar formas de vida urbana más cuidadas más amables más más ligadas a una forma de vida más deseable hay algunas preguntas que se están haciendo que estamos haciendo varias personas en América Latina ¿qué va a pasar con las relaciones sociales? todos sabemos que algo del temor frente al otro el otro es como peligroso el otro portavoz de algún virus cuyos riesgos no podemos ver y eso está habiendo preguntas todavía no hay datos sobre si esto nos va a poner un aumento de la xenofobia de la oporofobia el temor a los pobres y de la heterofobia el temor a todos nosotros y esta es una crisis que está presente en muchos países en la región que es la crisis humanitaria en relación con la migración venezolana que hay alrededor de cuatro venezolanos viviendo en otros países de la región que en muchos países de América Latina está generando una fuerte xenofobia entonces hay un aumento de la xenofobia que se está viviendo en toda la región y hay un temor de qué va a pasar con el tema de fronteras con el tema de la migración y con el tema tradicional de América Latina de el terror y el temor y la fobia a los pobres algunos autores hablan de plebeiofobia por formas de uso extensivo digamos ostensivo de la fuerza contra los sectores más pobres simplemente acá hay una preocupación por la por la la caída de la poza de la democracia en la región que es una de las más fuertes de los últimos tiempos y para terminar los minutos voy a meter el tema que más incomodidad me causa porque estoy con expertas y expertos de educación y sé que ha hablado el ministro entonces solamente voy a presentar muy lo que nosotros trabajamos con Gabriela que es el debate en América Latina para que luego en los tiempos que quedan ya terminan los tres minutos puedan ustedes contrastar con la situación argentina como saben a pesar de lo que hicieron muchas de las de quienes se opusieron a las medidas de subvención de clases la subvención de clases fue en toda América Latina 97% de estudiantes tuvieron sin clases habituales en América Latina y en el Caribe hay temores repito temores yo estamos acá mirando proyecciones internacionales con Gabriela sobre un incremento de la deserción sobre un retroceso en la política de inclusión educativa sobre un aumento de la desigualdad en la calidad educativa sobre lo que se llama el efecto cicatriz en las oportunidades laborales en las competencias cognitivas sobre todos los sectores más pobres y sobre el reto de sistemas sirvidos de aprendizaje que aparecen como la palabra de moda pero que muchas veces no sabemos cómo son quién lo va a financiar y cuándo se van a generar algunos desafíos que la literatura en América Latina considera como generales cómo adaptar el currículum a la distancia y a la situación de los chicos y las chicas de niñas niños y adolescentes cómo adecuar las evaluaciones la formación y el equipamiento docente y hay un clamor en casi toda la América Latina de la falta de cuidado a las y los docentes por las tareas que tuvieron que llevar a cabo sumándole por supuesto las tareas que implicaba la sobrecarga de cuidados etcétera y el raudo pasaje a un sistema de aprendizaje a distancia la población más afectada no es sorprendente por la población pobre por la crisis educativa población migrante refugiados hay personas con algún tipo de discapacidad y hay desigualdades que conocemos porque se hicieron más patentes tres cuartas partes de quienes resumen de educación privada tuvieron aprendizaje en línea versus la mitad de los que ocurren en sistemas públicos repito son datos de la región no de la Argentina y la distancia de conectividad por ejemplo en los países desarrollados entre la base de la pirámide y el tope de la pirámide es 99 versus 89% o sea la distancia no es tanta mientras en nuestra región es 94 versus 29% es decir las distancias las desigualdades se multiplican en distintas dimensiones ¿cuáles son las escuelas que los estudios temen a corto plazo? la falta de interacción entre pares sobre todo entre los niños y lo que eso puede generar en términos de desórdenes de conducta el tema de la pérdida de habilidades de lenguaje en los más chicos el tema de que la escuela es un lugar de monitoreo de eventuales síntomas de abusos o violencia en los niños y como eso se perdió en un año donde eso no se visualizó y como también esto ha implicado en algunos países donde hay estudios mayor sobrecarga de tareas domésticas en las niñas y las adolescentes que permanecían en su hogar hay proyecciones subrayos proyecciones depende de las políticas hay proyecciones que calculan de no mediar políticas que pueda haber en la región repito más de 800.000 deserciones en la franja de 15 a 17 años que es la que aparece como más la que está como más afectada hay como te repito una se calculaba que los excluidos del sistema educativo de 15 a 17 iban a ser 19 según la progresión que se daba por estudios del BID y del CEPAL en el 2021 iba a ser 22 o sea hay una pérdida luego de un retroceso de indicadores hay estudios sobre una pérdida de ingresos en los jóvenes más pobres y como decía antes una discusión en torno del modelo termino acá con algunas preguntas para el debate se pierde lo ganado en el ciclo progresista ya se había perdido parte en los años que pasaron en los últimos cinco años en América Latina si gran parte se perdió en relación a la desigualdad pobreza etcétera se ha perdido depende por supuesto de los países pero se ha perdido bastante hay también un retroceso en indicadores sociales y profundización de desigualdad es decir no es que volvemos necesariamente todos para atrás sino que mejoras que se estaban dando en términos de trabajo de salud de educación se ven se ve como una curva de retrocesos que puede ser temporaria pero en todo caso es fácil perder y es bastante difícil volver a ganar lo perdido hay también una profundización de desigualdad de todo tipo como decía en términos de género en términos de educación etcétera hay un cuestionamiento de la forma de producir salud los sistemas de salud van a ser más caros las unidades de terapia intensiva hacen un sistema de salud más caro y hay preguntas si esto va a producir una mayor erosión democrática el aumento de la xenofobia la búsqueda de los líderes fuertes no tenemos respuestas todavía tenemos movimientos en todos los sentidos en la región tenemos que ir donde hubo elecciones tanto en América Latina como fuera de América Latina se premió a quienes se premió a quienes manejaron bien la pandemia y se castigó a quienes la manejaron mal es decir ahí hay todavía una pregunta que no está del todo respondido y la pregunta es si aprovecharemos esta oportunidad para discutir formas de vida la pandemia modifica mejor dicho toca todo de la vida más cotidiana relaciones con parejas hijos etcétera hasta la vida en ciudad entonces cuánto de esto dará lugar a debate que quizás no llegan al debate público que ya llegan al debate de las aulas pero sin duda es una oportunidad para discutir formas de vida sin duda no nos cabe un optimismo desmesurado pero sin oportunidad para que algo aprendamos de lo que estamos y estamos sufriendo sobre todo los más vulnerables pero todos en nuestro planeta bueno muchas gracias y aquí volvemos a a las preguntas debates etcétera bien gracias Gabriela gracias Gabriela bienvenido al rector de la universidad que está acompañándonos yo si si nadie quiere como siempre la primera pregunta la primera pregunta cuesta después la abrimos quisiera hacer una y que tal vez es muy difícil de de resolver en tan poco tiempo pero ¿cuáles cuáles son los los elementos diferenciales más allá de la descripción detallada que hicieron de esta crisis de otras crisis y fundamentalmente cuál es el análisis sobre la salida que tradicionalmente como todas las crisis recurrentes en este país o en América Latina ha sido a través de la salida de la crisis a través de la recuperación económica que pareciera ser hoy una variable una más de tantas que además diferencia a la crisis actual para empezar a tirar del ovillo de cuáles son los caminos para lo que viene ¿Querés que sumemos preguntas? no sé cómo es la dinámica por el chat o quien levanta la mano puede hacer efectuar las preguntas aprovecho para saludar solamente a Gabriela y agradecerles y disculparme que estaba en otro Zoom que se fueron atrasando y esto empieza a ser una rueda imparable gracias ahí Nancy Montes quiere me parece tiene una pregunta y gracias un gusto participar del panel felicitaciones a UNIPE por la organización de la semana federal quería preguntarles a Gabriel y a Gabriela agradecerles además las presentaciones claras y sintéticas si ustedes piensan que lo que estamos viendo y presenciando es una profundización de desigualdades ya conocidas como en muchos casos ya explicaron de ampliación de brechas previamente existentes o si además hay nuevas dinámicas emergentes u otras desigualdades ¿no? algo en esa dirección quería preguntar gracias ¿Querés empezar Gaby? bueno dale bueno gracias por las preguntas voy a retomar un poco la pregunta de Nancy y también la primera parte de la pregunta de Ariel sobre lo específico de esta crisis y lo específico de esta crisis en relación sobre todo con la desigualdad y con algunas desigualdades en particular yo creo que bueno me parece que esta crisis claramente tiene elementos particulares ¿no? es una crisis originada por en la crisis social es una crisis originada por una crisis sanitaria en términos de desigualdades eso implica que yo creo que se ve lo principal que se ve es una agudización de desigualdades nuevas perdón de desigualdades viejas pero al mismo tiempo hay desigualdades nuevas también y creo que lo que comenté sobre qué estaba pasando con el mercado laboral y qué pasa en quiénes son los sectores más afectados por la pobreza y por la caída de los ingresos queda bastante claro se ve lo mismo en el caso específico de Argentina por ejemplo se ve lo mismo que se veía en la crisis de fines de los 80 en la crisis del 2001 y lo que decían los investigadores sociales en esos momentos cuando hay crisis económica claramente quienes se ven muy afectados en términos de clases son los sectores populares y las clases medias bajas en términos de inserción laboral son los grupos que tienen los cuentapropistas o los propietarios con pocas espaldas para afrontar crisis económica y los que están en relaciones los hospitalarios son relaciones laborales precarias que son los que tienen más probabilidad de perder sus empleos en situaciones de crisis eso se ve en este contexto se ve en América Latina y se ve en Argentina pero claro está superpuesta y muy fuertemente la otra dimensión que decíamos de sectores de actividad el eje cortante en América Latina como en otros países como en otras regiones del mundo es el sector de actividad y esto de si uno está en actividades que son esenciales o plausibles de ser teletrabajada digamos o no y es un corte muy importante claro con especificidades como decía en América Latina porque en América Latina lo teletrabajable es muchísimo menos que en los países desarrollados yo hablaba de 31% como máximo en Argentina pero esas son las estimaciones de lo máximo que se podría por el tipo de ocupaciones son muy pocos los que en realidad en este contexto para uno que se dedica a actividades profesionales ve por todo el mundo gente teletrabajando pero en realidad son muy poquitos los que pueden hacer eso Gabriel no sé si querés continuar sí a ver yo creo que algunas cuestiones que no es que son totalmente nuevas pero que tenían menor visibilidad o estaban más preocupación de expertos o de expertas empiezan a tener como mayor presencia por un momento voy a voy a citar algunas algo obvio que en Argentina no fue justamente no es el caso porque funcionó bastante bien ese sistema de salud en todo el mundo hay un gran descontento porque el gasto de salud es alto y por la falta de acceso entonces ahí hay un tema en todo el mundo desde los países desarrollados hasta los países desarrollados y en países de América Latina justamente también un cuestionamiento sobre las capacidades estatales porque países que habían hecho las cosas bien en el caso que había hecho las cosas bien y le fue pésimo en gran medida mostrando que ese crecimiento sin haber puesto eje en las capacidades estatales podía ser un desastre también por ejemplo Bolivia que tuvo en nuestro libro es el que tiene el mejor desempeño en términos de lo que nosotros miramos también fortaleció capacidades estatales pero no en salud o también hay alguna discusión el piso era muy bajo es verdad que a ningún país le fue bien la verdad que salvo Alemania pero nadie va a comparar pero ahí hay un cuestionamiento sobre la forma de producir salud mejor dicho quizás el cuestionamiento no es total los expertos y las expertas dicen sería el momento de preguntarse no solamente pensar que tiene que haber más unidad de terapia intensiva que es el final de la carrera sino aprovechar para el cuestionamiento de la forma de producir salud ahí hay un intento de algunas personas en América Latina donde hay mucha anomia en términos de la discusión de salud de aprovechar el momento lo vemos difícil hay mucha lucha por la vacuna con toda razón hay muchas desigualdades que están viendo ahí hay mucho interés en los laboratorios y no hay tampoco una constituencia como hay en educación no hay una sociedad movilizada a pesar de lo que pasó como hay en educación en experimentación de muchos públicos diferentes el tema de salud hay una cuestión con los viejos y lo digo a propósito hay un aumento muy fuerte del viejismo de prejuicio en torno a los viejos y sobre todo fue muy patente la forma tan antigua como se piensa la vejez se habló de los viejos los viejos eran los vulnerables y ellos no hablaron entonces la verdad es que ahí en algunos países hay un empoderamiento como una especie de minoría política que dicen perdón y nosotros entonces ahí hay un tema que posiblemente se modifique la cuestión de la conectividad se plantea como central por supuesto para ustedes para muchos no es nuevo pero para la sociedad y sobre todo para muchos sectores populares es importante después hay debates que no nos vemos porque no están a nivel de macro narrativas pero a nivel micro hay trabajos que se están haciendo de debates discusiones a nivel de los barrios de comunidades en países de América Latina por ejemplo en Brasil con un gobierno de extrema derecha en las últimas elecciones hay estudios que están mostrando que a nivel de la ciudad se discutió muchas cosas el transporte etcétera entonces hay cosas que las macro narrativas nos tapan pero quizás están ahí presentes y quizás pueden evaporarse rápidamente hay alguna pregunta fuerte sobre las relaciones microsociales si no va a haber un aumento de una xenofobia que ya viene muy fuerte en América Latina quizás en Argentina no es donde está más fuerte pero el resto no digo que no exista pero que hay un problema ahí muy fuerte y esto puede legitimar un temor hacia el otro o sea que estaba pensando algunas cuestiones buenas y hay debates que siguen encapsulados y que para Argentina es central que es nuestro modelo de desarrollo o sea no sabemos realmente de qué vamos a vivir a no ser que sean las digamos las comodities y creo que nos queda para terminar nos queda un debate del periodo poslo liberal previo en este que es tratar de aunar la agenda desarrollista por decirlo de algún modo con la agenda ambientalista que tiene cada vez más fuerza entonces ahí creo que bueno hubiera querido ser más optimista pero no me salió bien no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta alguna pregunta no visualizo acá en el sí María del Rosario me veo no tenía la mano pero la la alcanzo a ver adelante hola buenas tardes gracias Gabriela y Gabriel realmente la la ponencia ha sido muy clara gráficamente y explícitamente el tema a mí me surge un interrogante ¿no? está bien esto que has contestado respecto de lo que es América Latina algo que también nos sucede a nosotros pero nuestro país si nos retrotraemos un poquito antes desde la pandemia había comenzado desde el punto de vista social y más que nada de salud a desarrollarse y a crecer pensando en todos los sectores muy pobres clases medias bajas y clases medias porque estábamos como muy estancados en todo lo que era la atención primaria secundaria y terciaria respecto de salud ¿sí? comenzó a a tener una mirada más cercana y ampliarse desde la infraestructura esto con lo que sucedió en el 2019 el COVID y todo el año pasado ha hecho que esto se estanque se detenga porque la mirada está en ver todo el tema de salud emergente ¿verdad? ¿cómo se preparará Argentina para salir en un futuro mediato luego de la pandemia ya anticipamos tenemos la vacuna si bien hay casos todavía puntuales que no van a poder llegar a la vacuna por cuestiones muy álgidas de salud pero Argentina en un futuro mediato e inmediato ¿cómo va a abordar el desarrollo de salud que bien ha sido un retroceso algo que venía mejorando se ha quedado detenido por este tema de salud de la pandemia pero también no solamente en salud estamos retrocediendo sino también en la parte económico social el tema hoy yo me incorporé a esta a esta formación virtual porque me interesa sobremanera por la mañana abordamos el tema pedagógico el tema pedagógico es decir nuestro país como cualquier país del mundo se desarrolla bajo tres patas tres ejes economía salud y educación ¿sí? entonces ¿cómo abordará en un futuro Argentina estos tres ejes fundamentales? este es mi planteo quizás es muy ambiciosa mi pregunta y muy profunda pero bueno esto ya que los tenemos acá quizás también al haber hecho este análisis tan exhaustivo quizás puedan darnos un abanico de posibilidades gracias ¿querés que hay algo yo Gaby? para empezar con alguna buena noticia pero para poner algo en desempeño donde Argentina fuera de un modo favorable los expertos en salud siempre cuestionaron la superposición del sistema de salud argentino porque en algún sistema público sociales y privado hay un cuestionamiento de que en muchos casos hay mayor número de digamos de oferta de la necesaria porque no está coordenada lo que decían los expertos es que eso que siempre fue negativo porque implica un gasto que no necesariamente se traduce en un acceso a los más desfavorecidos en términos de salud en la pandemia fue una de las cosas que hizo que el sistema de salud no explote entonces por ejemplo me decía un experto que Argentina tiene el doble de unidad de terapia intensiva que España per cápita entonces hay algo de la capacidad instalada en términos de salud de la Argentina que siempre comparativo y por supuesto nada es ideal la vida sabemos que es su óptima pero que habla de un sistema de salud que tiene recursos y se vio una pandemia que no se que no se que no se saturó no estoy diciendo digamos no es necesario que el desempeño fue malo entonces ahí hay como se va a decir la infraestructura para determinados cambios porque lo que están hablando las personas que están pensando en salud es no miren tanto el sistema miren el estilo de vida miren las enfermedades no transmisibles entonces ahí hay una cuestión donde Argentina no es tanto una cuestión de la oferta ha sido de la accesibilidad pero bueno y posiblemente también vamos a hacer una crisis porque la cuestión de la devaluación y el dólar hizo entrar en crisis a las obras sociales al Estado y a los privados entonces se está yendo aparentemente a mecanismos de copago etcétera porque ahí hay una crisis casi explosiva que todavía está pendiente la educación dejo a ustedes que creo que son los expertos y las expertas pero sin duda va a haber una etapa de normalización del sistema y de la cuestión más económica de trabajo yo creo que bueno esa es la cuestión la verdad si ustedes me preguntan a mí esa es mi obsesión que es lo repito siempre pero bueno es muy difícil tener un país de 45 50 millones de habitantes fuera de Europa que sea un país como el que supongo que todas y todos que estamos aquí quisiéramos vivir buenos salarios producción etcétera modelo industrialista ya no va más el mundo está haciendo bienes baratos nadie quiere y tampoco eso va contra el ambiente etcétera y la verdad que no sabemos no 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 como yo siempre digo si fuera tan fácil se ha subido hecho y cualquier plan requiere dos una década y media dos décadas en un futuro la ley no lo quiere parte también de otros sectores no lo quieren y no hay nadie que digamos requiere consensos de largo plazo porque me parece el diario de la nación por favor pero digo requiere de horizontes que no los tenemos ojalá tuviéramos pero no los tenemos ojalá creo que eso es el debate y la pandemia de algún modo no digo que ocultó ese debate pero la urgencia nos obligó así que bueno que no parece murillo bancame que yo estoy mandando un mail a todos los bueno no quizás simplemente en relación con lo que mencionaba sobre las cosas nuevas de la crisis y las nuevas desigualdades y retomando algo que decía Gabriel es que yo creo que sí que esta crisis en términos sociales esta crisis claramente tiene elementos novedosos y claramente está como decía Gabriel está alterando todas las esferas de nuestra vida absolutamente todas la pregunta ahí es cuánto de eso que se ve alterado va a ser después modificado cuestionado mejorado y que bueno que eso depende de otras cosas que no tienen que ver con que haya con el fenómeno en sí o sea poder desigualdades muy fuertes en materia de cuidado de trabajo de cuidados y no sé y hace un siglo no las veíamos probablemente si esta pandemia hubiese ocurrido hace un siglo no estaría tan visibilizado por todos y todas el problema que estamos viviendo dentro de las familias del exceso de trabajo de cuidado y la sobrecarga que están enfrentando las mujeres entonces hay cuestiones que todo está siendo alterado pero que eso alterado va a ser puesto en cuestión y después qué de eso va a ser modificado como ya otro tema y creo que el tema de este cuidado es como bastante claro en ese sentido primero porque si esta crisis hubiera sido hace un siglo yo creo que no estaríamos realmente no estaríamos naturalizaríamos que las mujeres estén en la casa sobrecargada de trabajo lo estamos cuestionando porque uno ve a lo largo de este siglo a partir de de la acción de los movimientos feministas pero también de cambios que hubo en las políticas públicas una mayor visibilización y problematización de este tema de los públicos pero a pesar de eso de todo eso lo que decíamos antes los países realmente han hecho muy poco en relación con esta crisis de cuidado en la pandemia entonces bueno qué respuesta se van a ver en términos de política bien si les parece no sé Adrián si si querés vos hacer un un cierre si no estaríamos despidiéndonos agradecer Ariel nada más porque como entre tarde me perdí aunque había leído el artículo que habían publicado en Nuso y me había interesado mucho porque ahí hay un poco de lo que decía Gabriel de las cosas nuevas de las cosas que se acentuaron de las viejas cosas que arrastramos y cómo eso configura una agenda de políticas sociales que no sabemos cuánto como decías vos aunque sea de manera pesimista pero bueno no sabemos cuánto va a avanzar qué nos vamos a hacer cargo de qué manera de esos temas si nos vamos a hacer cargo o no pero bueno nada eso creo que es parte de lo que hace falta poner sobre la mesa para empezar a mover el tema así que gracias a los dos a Gabriela que no la conocía un gusto y a todos por participar y los invitamos para que sigan en la semana de UNIPE abrazo muchas gracias a todas gracias Adrián por la invitación Ariel así que hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias saludos a todos gracias